HALLOWEEN Creo que ya estoy grabando esto de 25 Me da lo mismo ¿La princesa luna está en el server? Wait, ¿la princesa luna está en el server? Quiero ver a la princesa luna Quiero tener el honor de ver a la princesa luna Y esa pone mejor un poco a Vinny de Scratch Ha pasado tanto tiempo, desde que estaba En Ponytown ¿Con cuál era volar? Vale, con C era volar ¿Por qué siempre dejo esfuerzo por tanto tiempo? Es en plan No hay minijuegos y todo lo que quieras Pero me relajan la hostia El Ponytown Justo estaba hablando con mi amiga hace poco Y también me comentó sobre el relajante que son las músicas en Ponytown Y es la verdad, las músicas en Ponytown son la hostia Me encantan Muchas veces he puesto música de Ponytown Para escuchar solo mientras que estoy haciendo cosas y demás Y me encanta Oh miren, es una cabeza volando Extrañaba la iluminación de las minas y demás Ok, en mi defensa Si juego a una GTA de Ponytown Asi que no es que lo he dejado de jugar desde la ultima vez que lo grabé No, solo lo dejé Grabar ¿Quién debería utilizar algún otro de mis Pony en plan Encajan con el auger, supongo? No se me ocurre ninguno que encajan con el auger a este lugar ¿Podría ir con el Pony de Roshy Tops por el derecho de que Roshy Tops es una zombie? Pero el Pony de mi OC de Scarlet Ah, como sea Voy con el Pony de mi OC de Scarlet porque mola Wait, cierto, me acabo de acordar que puedo hacer brillar el cuerno Ahora si me mola Sobretodo porque brilla con magia negra, me encanta un más Estaba pensando en hacer una especie de AU De Majelous Pony con El OC de Scarlet y con mi Pony Sonda también A la vez me quedo en plan No, me da flojera, lo siento Ni siquiera he tenido tiempo estos últimos meses tanto para avanzar mis propios cómics Si voy a avanzar en un AU Si, claro A ver, voy a conectar algunos dulces Uh, ¿Puedo no colectar dulces? No puedo escoger mejor tiempo para volver a entrar a esto Claro, si reaccionase en el mago sería más guapo Valió 3, 4, listo Si recolecto dulces, ¿de qué me serviría ahora que me doy cuenta? ¿Puedo intercambiarlos por vidas? ¿Puedo intercambiarlos por subir de nivel? Wait, otro dulce Uh, ok, si hay tantas personas en el server, ¿por qué nadie se da cuenta de todos los dulces? Porque me he dado cuenta que todos estamos viendo los mismos dulces ¿Por qué tengo que dar tantos click para las creaciones? ¿O es porque estoy muy lejos? Si, es porque estoy muy lejos, definitivamente Me mola recolectar dulces Me mola recolectar dulces Ok, creo que me mola más destacar de dejarlo buenísimo O sea, ya hice un video Por Halloween hace ¿Dos semanas? ¿Tres? De Doki Doki Blue Sky Y todo Por la parte creepy Ahora hice un video de Halloween pero por la parte No sé Cute, adorable Con lo recolectar dulces Y esa me encanta Aquí es exacto Más queda perfecto para miniatura Perfecto para miniatura Perfecto para miniatura El trick or treat Ni que nada Lo recolectar dulces por el piso Es lo mejor También quería crear el AU en parte Para explicar el lore de por qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó con mi Jack onterna? Ah, claro Cambié de pony Perdí a Jack onterna Claro Jeje Soy imbécil 25 Pero me gusta que continúe con la cuenta que tenía antes Eh... ¿Qué estaba diciendo? No sé cómo se veía lo que estoy diciendo Ah En parte también quería crear el AU y eso Para explicar por qué mi ponizona es un alicornio Porque mi ponizona no es inmortal Por cierto Solo es... Un... Alicornio Que peor es la descripción de ese poni Mi ponizona Originalmente Según el lore que tengo en mi cabeza Era... Un unicornio normal No era un alicornio Y luego... Ah, bueno De primera Para que tenga un poco más de sentido de la explicación Mi ponizona se llama Boogie O sea Yo lo tengo como Boog Pony creo Eh... ¿Con cuándo me lo tengo a mi ponizona? Sí Con Boog Pony Pero su nombre En tal Si creo un AU y de mayoría del poni Sería Boogie Y originalmente era un unicornio Hasta que Eh... La ponizona de mi OC Scarlet Que sería Darky Que no es exactamente Un poni tampoco Porque ella también sería unicornio en todo caso Pero no es tanto un poni sino una mezcla entre Un poni y un demonio Ella hubiese Convertido a Boogie En un unicornio Porque él siempre hubiese tenido el deseo de volar Por lo cual Él sería Un unicornio Que no tuvo su transformación de unicornio como tal Por razones naturales Por lo cual no es inmortal O sea puede morir igual que cualquier poni normal Pero es un unicornio Y su magia es débil El pedazo de lore que Que me he inventado para una buka posiblemente jamás termine creando Sí, claro También es mi defensa En el primer ejemplo que hice De PonyTown había dicho que Me convertiría en un broni Y comenzaría A ver Menino Spawning porque me pareció interesante Y demás Y en como No sé cuánto tiempo Creo que como en Un año No sé cuántos meses Ni siquiera le he terminado la segunda temporada ¿Y ahora en qué? ¿En un mes he terminado cuatro temporadas de una? Actualmente estoy por Inicios de la temporada 6 creo Esto está haciendo Buen progreso Y la primera vez en mi vida que me dicciono con una serie creo Si todo puede ver La recolección de dulces Y yo me estoy agarrando todos O sea veo que hay varios que están recoleccionando dulces Pero no sé Pues si es trick or treat por Halloween Sería bueno que Utilice También ponizonas distintas a cada rato Para simular costumes Creo que voy a utilizar el de rotito Si No tengo un jack conterno otra vez Listo De hecho el de rotito me queda muy bien Por el hecho de Ya saben zombie y demás Y eso La iluminación se está apagando La jack conterna se está apagando ¿Se está haciendo el video? No va a salir nada creepy ¿Lo puedo encender otra vez? No lo puedo ¿Puedo encender el cuerno otra vez? Oh claro que si Me mola andar con el cuerno encendido No sé por qué Me encantan todas las músicas De este juego Todas Son de los más relajantes De RM2 tío Eventualmente si se hizo de día acá Es una pena Se viene todo Cool con todo apagado Y no hables Encante Table Por favor Y me mola su diseño 2.0 de Rimmu Dashi Little Miss Rarity creo No sé mucho sobre creepypastas de Majorlepony De esta gente Pero eso creo que es Little Miss Rarity Esto no me acuerdo Ok me acuerdo que en Derwentown Había por ejemplo Una especie de tienda Donde podías comprar cosas Bueno para que más vas a una tienda Hay pedazos de imbécil No sé si acá también puedo comprar cosas O qué ¿Es de Precious Luna? No sé me mola mucho cuando hacen Cosas en plan Cool raras con sus ponies Me encantan Y me da cada vez Y me da cada vez Más ganas de crear Más y más diseños de ponies No sé me mola Y eso me acuerde un poco a El Cancri Pero no Me pregunto si encontraré algún Pony de Homestuck Por aquí La otra vez había visto Neridan Y sigo viendo diseños de ponies que me encantan Y yo también me muevo así desde el mapa Si veo diseños de ponies que me encantan Si veo diseños de ponies que me dan miedo Si veo diseños de ponies que me molan por la credibilidad Diseños de ponies de Rainbow Dash No me voy a subir a barco porque No me quiero ir para mi casa isla Que antes no sabía que esa era mi casa isla Pensé que subía una isla así porque así Wow El mapa era tan amplio Antes no me acuerdo esta parte ¿Y eso es un Pony Spike? No me acuerdo toda esta parte antes No me acuerdo que esto tuviese una playa Wait What? La boca no es tan profunda Eso se puede ver porque estoy caminando todo normal Casi ya Ya más profunda Nomás sé porque en todos los servers hay Partes super pobladas de ponies Y todo el resto está vacío No sé Ok, le voy a reconocer Aunque me gusten Los diseños de ponies super elaborados y eso También me gustan muchas veces los ponies simples que solo tienen una bufanda No sé, me amola mucho Por eso es que no intento ser a mi ponisona Más elaborado y eso no Solo me gusta darle una bufanda Y listo Y es feliz con la vida En más, antes ni quiera tener una bufanda ¿Por qué hay gemelos ahí? Wait Sabía que era el día de Miss Reality De esta cosa Es muy muy buena Me amola mucho Bastó con que hable para que me cambie la música, ¿verdad? ¿O cambiar por zonas? A veces jamás me he dado cuenta si cambio por zonas o por qué Ok ¿Seré esta luna? ¿Y por qué yo te doy Sparkle? ¿Por qué hay tantas sociales Sparkle por todo este lugar? Hay muchas Y he visto como... ¿Qué? ¿Cuatro o cinco? Me estaba preguntando Si salgo y entro al server ¿Sería de noche otra vez? O sea, creo que todos en el server lo veamos igual No sé si tendría sentido salir o volver a entrar La última vez que hice eso no funcionó, me acuerdo Así que no sé si... No tengo... No tengo una Jack linterna, ¿verdad? Ok, creo que acabo de tener una excelente idea Una muy excelente idea Mucho, mucho más tarde Ahora sí Ahora sí Creo que me quedo muy bien porque estoy en muy poco tiempo para hacerla, pero ahora sí Más adelante tengo que ver si hay alguna manera De poner los ojos viscos A Derpy Para asignar su ojo vago Sería genial si hubiese El exacto mismo Forma de cabello de Derpy en esta mente O sea Me estoy guiando El cabello de Derpy para buscar uno que se parezca lo más parecido posible O sea, sí me acuerdo de memoria y el diseño del Derpy, honestamente Pero igual, quería ver si encontraba uno lo más parecido posible Es decir, quería... Verlo para... Estar completamente seguro De poner uno Pero no, no hay Por hostia Uy, de nuevo se hizo de noche Genial, esto me mola, esto me mola, esto me mola Me viene invitado a una de fiesta de cake Wait, wait, wait ¿O está Derpy? Oye, ¿O está Derpy que se tiene esta puerta? Sí, Derpy Eh, vale, por lo tanto quiero seguir recolectando los dulces, ok Ok, entonces sí, ¿hay forma de poder de los ojos vistas? Mejor me voy de aquí Mejor me voy de aquí Mejor me voy de aquí Me voy, me voy a exterminar Me voy de aquí Uhuhuhu Esto me dice que me encanta No me acuerdo ni me dio este nombre Pero me encanta, pero tío, déjame reconectar tu usa a mí también Je, que te daña Gracias por ver el video